muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a super mario y super star saga no sé por qué confundo de nuevo con super mario wall o caso o cosas por el estilo en fin el punto es que en el anterior capítulo hemos hecho una suerte de tutorial en donde nos aprendimos a cómo son los controles con los hermanos mario y si es de los más extraños porque el botón estar en vez de abrir menú es para cambiar a los hermanos para abrir menú es con select lo cual se me hace harto extraño y bueno también hay bloques que son en los que cada hermano habría que golpearlo a ver si me lo explico mejor y además aprendimos sobre los combates con mario ya hemos visto un combate de primera pero con luigi no y ahora sí me parece gracioso como se como dibujaron a los cupas en este super mario digo en ese mario y luigi que diga álbum de guardado dale un golpe y escribe el diario del viaje eso es lo que hemos hecho al terminar el capítulo y ahora nos vamos a vamos bueno vamos a hablar con esos cupa quien habrá dejado el equipaje aquí está en medio del acceso a cubierta si golpeas este bloque se pondrá en marcha la grúa resulta muy útil para transportar el equipaje vamos a averiguarlo hay una especie de pinzas atraparon a luigi ah parece que le han confundido con una maleta es que este es bien bueno ya que está aquí ahí que se ocupe de vigilar por el vídeo vaya suerte la que tuvo señor bowser estamos acercándonos a la frontera en el reino champiñón y el reino judía entre el reino estamos acercándonos a la frontera entre el reino champiñón y el reino reino judía muy bien ya puedes bajarte le se lo dice se ocupaba luigi ojo a que viene tanto al voto ahí viene boom nos atacan y se saltó luigi que ocurre vaya vayas pero si ese es la que le robó la voz a la princesa estas años luz deben ser a la bruja jiji esas años luz deben ser a la bruja jiji tú le robaste la voz a la princesa bitch exacto discúlpenme pero mis maldados planes me obligan a volver no tengo tiempo de que perder con unos enemigos tan ridículos encárgate de ellos hey espera soy el espíritu jiji alumno más aventajado de la bruja jiji la dulce voz de la princesa peach a la realidad los sueños de la bruja jiji y a ustedes los borraré del mapa oh oh le dieron un buen le dieron de lleno a bowser jiji jiji ahora los toca a ustedes y ahí comienza mario al ataque y luigi al ataque y si vamos a poner a probar lo que hemos aprendido en los tutoriales del capítulo anterior y digo todos ah y se arrastra hacia el otro lado quien les esquiva sus ataques bueno vale bueno nos saltamos el tutorial ah y ahí es que vamos no hace falta tutorial ya sabemos como agua parece que va atacando armario y ahora toma tú y si la letra del color bueno a veces ataca va atacando al otro hermano hay que afirarnos tanto en la letra como en él en la trayectoria del disparo y si cada enemigo tiene su patrón para atacar ya sea mario o a luigi y ahora solo queda el esbirro jiji ahora de un cuerpo a cuerpo pum contraataque los ataques cuerpo a cuerpo se contraatacan ahora le toca a luigi ah bueno estaba preparado para esto ven aquí mmm vaya regreso su propulsor su casco propulsor su casco jack buji jiji jiji bueno basta de chacharas basta de charlas no puedo perder mi precioso tiempo con ustedes esto será rápido bombardeo jiji vaya vaya buji jiji y si ahorita que caigo estos enemigos la bruja jiji y el esbirro jiji vaya parece que hacen referencia a las risas sargento astral que ha sido esta explosión compróbelo sargento general astral acabo de ver una estrella fugaz han caído en el campo examinenla general general cerca de la frontera del reino judía ¿mario? oh oh mario quedó enterrado wow vamos a ver si caerá uy hundió a luigi bueno ¿mhm? ¿dónde está? y ahí comienza me pregunta y ahí estamos en el campo astral en la frontera de los entre el reino champiñón y el reino judía y bueno uy ese Koopa uy todavía estamos pagando letras de la compra del Turbo Koopa encuentren a Bowser y rescatenlo Bowser ha caído al otro lado de la frontera y bueno ese sería el mejor momento para dejar por aquí el video y el otro día a explorar el campo astral así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chau 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 chau